hola amigos de los canarios hola amigos de los timbraos hola amigos youtube hoy voy a dar un consejo cuando tengáis los primeros pichones en el primer día de vida os explicaré por qué porque a mucha gente le pasará esto no cuando cumple el día de nacimiento estamos día 4 como tengo que en el papelito nacieron ayer día 3 primero no molestar a la canaria en los 24 horas antes desde el día 2 hasta el día 4 para nada para que no se salga porque porque si se saliera la canaria si se saliera de la canaria los huevos les faltaría un calor y no nacerían ninguno porque mucha gente uy nace vamos a mirar a verlo y se sale la canaria se sale y se va afuera y ahora voy a explicar por qué se dan 24 horas los pichones éstas han nacido hoy no hacen ni lo que tiene o lo digo de verdad ahí lo ha visto cómo se saliza levantar pichón tenemos por ahí que no hay pichón ya han nacido bastante 4 4 4 veo ahí los pondré aquí para mostrarlos tenemos timbrado lo ves se nota cuál es timbrado este de aquí y 3 robo psycho otro consejo más dos huevos más otro consejo dejar los huevos otro 48 horas más porque porque puede ser que un huevo se haya desplazado hacia un lado y con menos temperatura tarde más nace ahora voy a explicar por qué se dan los pichones 24 horas mira lo voy a coger lo ves la barriguita que tiene este aún tiene alimento cuando nacen los pichones ahí se ve tiene en el culo la yema del huevo la clara del huevo perdón la clara del huevo y se alimentan de ellos así que esto todavía aguanta otros 24 horas más y si lo llego a ver cogido ayer ni fueran ven nacidos lo ve ahí se le ve claramente lo ve esto todavía tiene alimento así que no nos vamos a molestar y se lo dejamos a la canaria así que los huevos que no hayan nacido 48 horas después y los pichones nunca cogerlo en el mismo día que nace nace el día 3 ya va la gente a mirarlo esperarse 24 horas que estamos hoy a día 4 así que a esperarse y tranquilidad que nacen todos esta tiene 5 pichones pues bueno espero conservar los consejos está otro amigo de los canarios está otro amigo de los tiempos